Permítame un saludo muy especial para este lunes 13 de junio, para mi mamá que está de cumpleaños, así que todo el cariño para ella de parte de toda la familia. También saludamos el 13 a Daniela Turina, a Estela Braillard-Pocar, también le decimos felicidades a Juan Marcelo Zárate y a Alejandro de Piaggio. Damos una vuelta de página y presentamos las últimas novedades desde la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Con un calendario de actividades programadas que se cumple a ritmo vertiginoso, la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside Jorge de Marchi, concretó el último fin de semana, tal cual lo anunciado en este programa, el curso de lucha deportiva y examen de graduaciones en la filial de la Cruz. En la oportunidad, el bicampeón mundial Leonardo Cerullo tuvo la responsabilidad del dictado del curso, en tanto el sabonín Carlos Cotto de Curuzucuatía presidió el examen de graduación que contó con la participación de un gran número de alumnos de la Cruz, Alvear, Yapeyú y Tapevicua. Si de logro se trata, se destaca la reciente graduación a la categoría de primer dan internacional de cuatro alumnos de la filial del barrio San Jerónimo a cargo del sabonín Diego Gómez. Ellos son Graciela Ojeda, Alina Escalante, Ezequiel Gómez y Juan Cruz San Lorenzo, en los que se destaca una férrea educación, disciplina, obediencia y un gran compromiso con el taekwondo. En otro orden de cosas, con la organización del Club Atlanta, se realizó en la ciudad de Buenos Aires la Copa General Choi, con la presencia del mundialista Marcos Luján, en carácter de director técnico de Argentina y seleccionador de competidores para el equipo mundialista 2017. En el marco de las actividades de la asociación, se destaca este fin de semana, el domingo 12 de junio, el cuarto torneo regional en la filial de la ciudad de Esquina, con la participación de 300 competidores. Finalmente destacamos el largo entrenamiento de los alumnos que, bajo la dirección del maestro Fernando Jerusalmi, asistirán al torneo nacional el sábado 2 de julio en la ciudad de Posadas Misiones.